Hola, estimados estudiantes... no. Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar de temas variados, relacionados con el cine. Solamente encuadrar esa cámara, yo solo, aquí, con la gatita antes conocida como... ...no recuerdo. Actualmente la voy a llamar Wilfreda. Y un canario que está dormido. Hay un perro ladrando ahí. Se ve que eso le hace feliz. Dejemos que lo sea. En verdad sufre una amargura terrible. Bueno, los 80, amigos. La eterna pelea entre Schwarzenegger y Stallone. Y el camión que pasa a la hora puntual. ¿Quién podría ganar de estas dos? Les voy a decir que... ...viendo cómo cae Stallone en Rocky IV, por ejemplo, una y otra vez ante los golpes de Drago... ...se cae de mala manera. Se levanta. Le vemos ágil. Stallone era un tipo medianamente ágil. Competente para las escenas de acción. Sin embargo, Schwarzenegger se mueve tipo John Wayne a cámara lenta. Esto lo he hecho ya varias veces. Y hasta Keanu Reeves me da la razón. En cuanto a que a partir de los 50, cualquier individuo... ...u battle... ...se mueve más lento. Y John Wayne tenía la friolera de... ...setenta y tantos. Exagero. Lo mismo que Schwarzenegger desde joven. Siempre ha sido lento. Pero rápido y la risa. Él siempre gustó, disfrutó de reírse de las cosas. Por ejemplo, cuenta el amigo Jorge Sanz. Hay que pronunciar la Z. Que rodando Conan, el bárbaro, su madre se cayó. Y él tenía como ídolo a Schwarzenegger. ¿Qué hizo su ídolo, su héroe de la infancia, al ver a su madre... ...caída? Creo que es porque un burro o un animal de carga... ...la hizo caer. ¿Qué hizo Schwarzenegger? La señaló así con el dedo y se rió. Jorge Sanz dice que a partir de ahí se le cayó toda la admiración... ...por aquel muchachote... ...campeón... ...de musculitos... ...Míster Universo. O lo que sea. Que no me cae mal, hombre. Schwarzenegger es un buen tipo. O eso dicen. No lo sé. Pero... ...había que contarlo. Stallone, por ejemplo, se mueve más rápido. También había que comparar en esa lucha... ...las frasecitas que tiene cada personaje... ...que ellos interpretan. ...y Schwarzenegger tiene un... ...porrazo de... ...de frases. Jeje. Puede que ahí... ...gane Swassi... ...vamos a llamarlo así... ...porque Stallone... ...alto... ...o mi madre dispara... ...jeje. ...no puede competir... ...en cuanto a frasecitas... ...con las de... ...volveré... ...o Albie Park. Sí, señores. En la versión original de Terminator... ...Swasi dice... ...Hasta la vista. Aquí en España... ...para hacer la gracia... ...de que lo dijeran otro idioma... ...que no fuera el español... ...le hacen decir... ...sayonara... ...con el bozarrón que tenía... ...el grande... ...y admirado... ...Constantino... ...Ramero... ...perdón... ...Romero... ...sí señor... ...un hombre... ...admirable... ...Constantino Romero... ...pero bueno... ...me voy por las ramas... ...Stallone... ...frente a Schwarzenegger... ...tenemos... ...Rocky y Rambo... ...frente a Terminator... ...y un tipo que fue a Marte... ...en sus sueños... ...y los que se lanzó... ...cambiando de tema... ...película que recomiendo... ...para pasar un rato divertido... ...Los Caraduras... ...1977... ...que se tituló... ...en el original... Smokey and the Bandit con Baird Reynolds y Sally Field, una película divertida, trepidante, con coches echando carreras como decíamos los niños, reales. Cuando vemos un coche volar por los aires, ¿cuál mariposa? No me refiero a que explote, sino que salta, brinca por los aires y se ve a cámara lenta, estilo Starkey Hatch, y cae en otro sitio, confortablemente. Es real aquello, hay unos truquillos para que salte más, pero es un coche real, no está hecho con unos dibujitos animados como estas películas de la actualidad, tipo rápido y furioso, al contrario que ésta cuando está de buenas. Entonces, Wilfreda, ¿por dónde íbamos? Smokey and the Bandit, dos caras duras. Luego está un Cherif que te descojonas con el tipo este, el Cherif, un actorazo tremendo, y una banda sonora, con un banjo, una música trepidante que la canta el mismo coprotagonista, Jerry Reed. El tipo era cantante y en directo suena muy bien, es bueno. Un coleguita que tenía Bert Reynolds en esta película, Smokey and the Bandit. Sí señor, el cometido de este sujeto en la película es despistar a policía con un coche rápido, mientras un camión cargado de cerveza se desplaza de un lugar a otro para abastecer a la población de cerveza. Hay un tipo que en una crítica que hay por internet se pregunta que ¿por qué no iban todos en el camión? Decía algo así como, jaja que fallo, ¿por qué no iban todos en el camión? Vamos a ver, zaskandil, jejeje. ¿Cómo van a ir todos en el camión? Si la gracia de la película, la gracia, pronunciándolo como en la península, es que ese coche está para despistar a la policía, es que hay algunos que hacen críticas y no se paran a pensar lo que dicen. Bueno, les recomiendo este largometraje efusivamente porque se lo van a pasar bien. Es dinámico, además es una de las películas más taquilleras del 77, compitió con la guerra de las galaxias, es decir, Star Wars, Star Wars, guerras estelares o guerras de las estrellas. ¿Por qué no vemos estar en plural? Porque hace de adjetivo, los adjetivos en inglés no cambian al plural. ¿Gratis? Una lección de inglés. Jejeje. Bueno, otra película recomendable, compañeros de YouTube. Mmm... No tanto, no tan recomendable, pero les puede servir para echarse unas risas. Se titula El último dragón de 1985 y está protagonizada por un chico que es rápido, en el Kung Fu, es morenito. Es una película producida por los Motown, o sea, amigos, la productora discográfica. Entonces, aquí nos encontramos con una película que se entretiene en querer promocionar a algunos, en este caso a una cantante, y quizás los clips musicales, esos vídeos musicales, sobran un poco. A no ser esa canción de... No me acuerdo cómo se titula, pero es una canción pegadiza, pegajosa, dirían algunos en Hispanoamérica, creo. Si no, disculpen ustedes esto último. ¿Qué ocurre aquí? ¿Para qué me sirve esta película, el último dragón? Para saber que Bruce Lee era muy rápido, porque este tipo, este actor es bueno en las artes marciales, chinas, Kung Fu. No confundir con el Karate o Karate, que es japonés. Este tipo practica el Kung Fu y admira a Bruce Lee. Es rápido, pero amigo, la mitad de rápido que Bruce Lee. Si tú lo comparas, los movimientos de este joven atlético, veloz y dinámico, en sus movimientos, es bueno. Es correcto todo lo que hace, pero ahí te das cuenta de que Bruce Lee era un caso aparte. Bruce Lee se movía mucho más rápido. Por eso no ha salido nadie a la altura de él, ni siquiera Danny Jane. Hombre, Jackie Chan es una acróbata, es una acróbata. Podría trabajar perfectamente en un circo, pero la rapidez de Bruce Lee no la he encontrado yo, ni casi nadie, sino que alguien me lo diga en la zona de comentarios, que haya un tipo tan rápido, relacionado con las artes marciales. Porque Jean-Claude Van Damme, tipo fuerte, atlético, hacía cosas difíciles, muy difíciles. Pero tan rápido como Bruce Lee, el Karate de Chuck Norris, palidece. El otro día me encontré con un vídeo en internet de unos tipos en Estados Unidos que hablaban de Bruce Lee, y decían, en lugar de decir JIT KUN DO, decía JIT KUN DO, pronunciando DO, como el verbo, ¿no? Entonces, en la zona de comentarios todo el mundo les decía, eso no se pronuncia así, gente de los Estados Unidos. ¿Qué quería decir con todo esto? Que hay gente que hace vídeos, mirando Wikipedia, mirando todos los datos que son reales y se pueden contrastar en una y otra noticia, noticia, mirando en distintas fuentes, podemos contrastar esos datos. Sin embargo, en realidad no saben de lo que están hablando, porque decir JIT KUN DO en vez de JIT KUN DO, es que no te has puesto a ver a muchos artistas de ese ejercicio, ejercicio, el Kung Fu, que engloba esta arte marcial en concreto. Otra película que me recomienda el amigo José A. Idiocracia, de 2006, hablo de memoria. Es la mezcla de la idiotez con la democracia. La idiotez por bandera. Del realizador de Bibis and Badhead. Cabeza culo. Bibis and Badhead. Cabeza de trasero. Aquellos dibujitos gamberros. Bueno, aquí nos encontramos ante un humor gamberro que en realidad es una sátira hacia la sociedad que vivimos y a la que estamos abocados. Parece que en el futuro la idiotez se va a adueñar de casi todos. Es lo mejor repartido que va a estar en este planeta. Antes era la razón. Todo el mundo cree que tiene un poco de razón. Cuando repartieron la razón la naturaleza se preocupó de que todo el mundo tuviera un poco de ella. Por eso todo el mundo cree que tiene la razón hasta diciendo las mayores estupideces. Hay un tema que yo pienso mucho pero que no quería sacar en vídeo. Que es ¿Por qué algunos youtubers desaparecen sin decir adiós? Se pasan toda la vida diciendo hola queridos amigos les quiero mucho les aprecio pero de repente desaparecen y no dicen adiós queridos amigos les aprecio mucho nada desaparecen. Siempre he estado un poco en contra de la masa de lo que sigue la masa la masa pierde la voluntad de pensar por sí misma la masa y no me refiero a la de la pizza se reúne cual rebaño para seguir la doctrina de un individuo yo siempre he estado en contra de eso de toda la gente un día y otro día pidiendo lo mismo haciendo lo mismo en relación con alguien queriendo pertenecer a un grupo no, no yo soy de este grupo y no me bajo del burro siempre he estado un poco en contra de eso pero a mí me resulta curioso que alguien que se pasa el día diciendo hola queridos amigos estupendo estar aquí con ustedes desaparezca mantenga conversaciones con algunos youtubers pero no se despida de sus seguidores y luego aparezca no estoy hablando de nadie en concreto esto vale para el que quiera tomárselo en serio luego aparece en otro sitio un sujeto por ejemplo a decir oye gracias por este vídeo que me dedicaste me ha llegado al alma y tal o sea tú le agradeces a ese porque te dedicó un vídeo pero a los demás que han estado meses preguntando por ti por tu salud tú no dices nada no dices mire yo estoy aquí sigo con salud nada desapareces pienso que hay personas que tienen el ego muy grande desde siempre ha habido personas que tienen un ego muy grande entonces hay personas que sacan un libro por ejemplo no lo compra ni Dios y se enfadan con sus seguidores dicen y estos tipos viven de mí de mis gracias disfrutan de mis horas y mi trabajo aquí y no me compran el jodido libre por ejemplo yo supongo y es totalmente entendible es comprensible que alguien se enfade por tener un montón de seguidores que en realidad no le dan un duro entiendo que exista esa postura no quiero decir que yo la comparta no quiero decir que yo me enfade por tener un libro a la venta y que no lo compre ni Dios que no es el caso entonces sí yo también estoy de acuerdo las palomas son monógamas tienen una pareja para toda la vida ahí está esa con aquella siempre juntas hasta que la muerte las separe con esto me despido compañeros hasta el programa que viene si es que hay un programa que viene que tengan ustedes un día agradable todos tenemos defectos yo solo intento entablar una conversación sobre ciertos temas guardando el respeto suficiente por aquel o aquellos de los que hablo yo no pretendo faltar al respeto a nadie solo me cuestiono cosas que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!